agencia pública de empleo conectamos el talento y las oportunidades de los colombianos hola soy mariape tu orientadora de la agencia pública de empleo del sena y en esta cápsula hablaremos sobre alfabetización digital la comunicación ha evolucionado con el pasar de los siglos desde aquellos tiempos en los que los hombres se comunicaban por señales arcaicas hasta el día de hoy han sido muchos los avances veamos cómo ha sido ese proceso a través del tiempo primero los hombres se comunicaban por señas y signos guturales con el sedentarismo llegaron los asentamientos humanos y las distancias el hombre comenzó a necesitar recordar los procesos tuvieron que pasar 1500 años de nuestra historia reciente para que el hombre pasará de pintar dibujar y tallar para que se imprimieran los primeros libros pero los grandes inventos que cambiarían la forma en que nos comunicamos y revolucionarían la transmisión de la información a nivel mundial llegarían hace menos de 50 años la invención del transformador digital cuya creación hizo posible la computadora personal y la llegada de la internet luego de esto el mundo no fue el mismo este cambio permeó la forma en que se hacen y cuentan las noticias negocios interacciones investigaciones y en fin los aspectos relacionados con el mundo de hoy cuando hablamos de alfabetización digital nos referimos a tu capacidad para interactuar con el mundo digital comunicarte con otros y desarrollar acciones de tu cotidianidad como búsqueda de empleo enviar recibir e investigar información o socializar con otras personas utilizando la tecnología estas capacidades pueden clasificarse de básicas a avanzadas y exploran niveles desde conocer el funcionamiento de un computador y sus partes navegar en la web crear tu correo electrónico personal y abrir un perfil en una red social hasta niveles avanzados como crear contenidos propios en medios digitales e interactuar con programas plataformas y herramientas de software especializadas ahora que conoces lo que significa la alfabetización digital y su importancia en el mundo actual no olvides las siguientes recomendaciones investiga cuáles son las principales competencias digitales que el mundo laboral exige impulsa tu propia ruta de autoaprendizaje para conocer las tendencias actuales aprovechan los recursos del aprendizaje multimedia gratuitos que se encuentran en la web construye tu propia identidad digital a partir de tu correo electrónico personal y tus redes sociales y recuerda el mundo ha cambiado y con él debes cambiar tú en la agencia pública de empleo acompañamos tu proceso de búsqueda de empleo y perfilación de talento humano esperamos que esta cápsula sea de tu utilidad y nos vemos en la próxima oportunidad agencia pública de empleo conectamos el talento y las oportunidades de los colombianos para acceder a nuestros servicios de intermediación laboral ingresa a ap punto cena punto edu punto co